de Caracas Oeste, ahora está como nosotros acá hace varios años que está trabajando en la región centro llano que comprende los estados de Aragua, Huarico, Apure y Amazonas. Bienvenido a Calabozo. Gracias Antonio, de verdad muchas gracias. Estamos ahorita en este momento visitando todas las estaciones de nosotros, así como el regular chequeo de mercado que tenemos todos los meses por acá por la región. Y de verdad bien contento por todo lo que estamos viendo y todo lo que estamos realizando aquí en la región. Una de las grandes expectativas precisamente como marcha el SWAT en esta región. SWAT que es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque no solamente es reemplazar la red en las celdas, hay que entrar entonces vía un backbone IP que no existe, torres que no existían, en fin, construir una infraestructura inexistente para que Digitel tenga la suficiente transmisión de datos y poder cumplir con la oferta de lo que es HCPA Plus. Así es. Nosotros en el Llano teníamos 57 antenas, las cuales están repartidas en los estados que le comentó Antonio anteriormente. En este momento estamos realizando un cambio uno a uno, que significa, es el SWAT que estamos haciendo en este momento en la región. En este momento cada una de las antenas de nosotros va a tener la posibilidad de no solamente tener las BTS tradicionales que teníamos hasta el momento, sino que cada una de las antenas a nivel de la región, no solamente en la región, sino en todo el país, vamos a tener los nodos B que de alguna forma van a facilitar en 3G la transmisión de datos y voz a través de toda la región. Una de las cosas importantes es qué significa esto para la experiencia de usuario. Bueno, es bien importante porque sencillamente le vamos a dar al usuario no solamente la oportunidad de andar en una autopista de 2G, sino en otra de 3G. Al ampliarse o al migrar personas de la red 2G hacia la 3G, pues la autopista va a estar amplia en ambos sentidos y pues evidentemente vamos a ver mayor cantidad de personas disfrutando de un servicio de primera. Aquí lo importante y creo que lo más razonable es la inversión que se está haciendo a nivel de todo el país. Se espera que para el día 30 del mes de junio estemos ya terminados con el SWAP. El SWAP comprende un equipo nodo B, que es un equipo de tercera generación en cada una de las antenas de la región, no solamente de mi región, sino de todas las regiones del país. El alcalde José Vázquez fue pieza fundamental precisamente para colocar una antena en un punto más que estratégico. La ciudad de los esteros, Camagüán, no tenía señal 3G de ningún operador, pero además es fundamental para el back boom que marcha hacia San Fernando de Apure, tiene un ramal hacia Chaguas y por supuesto a Puerto Ayacucho. Sí, de verdad que estamos muy agradecidos con José, él nos ha ayudado tremendamente en todo lo que se corresponde al tema de ingeniería. De hecho, en la ciudad de Camagüán estamos ya disfrutando de 3G y de alguna forma todas las personas que viven en Camagüán van a poder de alguna forma disfrutar de todo lo que es 3G y de todas las bondades de 3G. Maneja el operador venezolano digital en la región centrollana una fecha en la cual arranque la nueva red 412. Sí, nosotros estamos trabajando muy rápidamente en poder estar listos para el día 30 de junio. De alguna forma yo particularmente quisiera de que nuestra red estuviera de alguna forma bien estable, bien el tuning que se le hace normalmente a todas las estaciones esté ok, y de manera de que todas nuestras radiobases de alguna forma gocen de la misma ingeniería, de la misma posibilidad y que todas las personas que de alguna forma dentro de la región, te estoy hablando desde San Fernando de Apure, pasando por Huarico, Aragua y arriba en el Amazonas, puedan disfrutar de las bondades de lo que es 3G. Al cambiar una red, sobre todo un SWAT tan completo como el que está haciendo el operador venezolano digital, se han producido algunos inconvenientes, pero es parte de este proceso de reemplazo, ¿no? Sí, claro. Evidentemente, ojalá pudiéramos nosotros contar con muchas personas como José a nivel de la región. No siempre se cuenta con personas que de alguna forma te brindan la oportunidad o la mano, como quien dice, para poder hacer esto mucho más rápido. Buscamos en todos los puntos a nivel de la región la posibilidad, más lamentablemente no se ha podido. Sin embargo, nosotros internamente en Digitel estamos constantemente en la posibilidad o en la búsqueda de nuevos sitios donde ni siquiera en este momento tenemos señal de manera, de alguna forma, poder encontrar puntos estratégicos para colocar nuevas BTS y que poblaciones recónditas como las que, donde estamos ahorita en Calabozo, puedan disfrutar del mismo sistema de telefonía. Ya el llano venezolano ha colocado su fecha, gracias a Alfred Manco, que anda por todas partes de Huarico, Apure, Amazonas y Aragua, en reemplazo de esta red vieja por una nueva red que le da al usuario final una excelente calidad de voz, pero además grandes velocidades de datos precisamente por el 3G del operador venezolano digital. Muchas gracias por estar con nosotros. Vale, por favor Antonio, muchas gracias a ti y a ustedes por esta oportunidad y de verdad para nosotros es un placer trabajar para ustedes. Gracias, este fue nuestra entrevista con el señor Alfred Manco, en las cámaras del señor Luis Álvarez, soy Antonio Da Silva Campos, esto es Concafé.com, Concafé Radio y Concafé Televisión.